Seguirán las temperaturas muy calurosas durante los próximos días para la península. Este lunes se prevé en valores de hasta 39 grados en partes de Yucatán y Campeche. Para el fin de semana y el lunes se mantienen los pronósticos de registros muy calurosos en la mayor parte de la península de Yucatán al continuar el dominio del sistema de alta presión. También se prevé bajo potencial de precipitaciones, así lo informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida del Servicio Meteorológico Nacional. Se le recuerda a la población que el lapso de mayor radiación solar es entre las 12 y 16 horas del día, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias, principalmente estar bien hidratados y si realiza alguna actividad al aire libre, usar gorra o sombrero, bloqueador solar y camisa de manga larga. Para el domingo se prevé de nuevo los valores máximos oscilen entre los 34 y 36 grados Celsius en Yucatán y Campeche, así como 33 y 37 grados en Quintana Roo. Para este día, no se esperan lluvias en los estados de Yucatán y Campeche, aunque no se descartan probables lloviznas en el centro y sur de Quintana Roo. Por otra parte, para el lunes, se estima que las temperaturas máximas pudieran oscilar entre los 35 y 39 grados en Yucatán y Campeche, y 33 y 37 en Quintana Roo. Si bien el potencial de precipitaciones es bajo, no se descartan lloviznas en la zona norte de Quintana Roo y noreste de Yucatán. Para Campeche, no se esperan lluvias. Notivision